Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma la exclusiva que adelanté ayer, que efectivamente el Barcelona va a superar los 500 millones de euros de ingresos cuando termine la obra del nuevo Camp Nou, que se va a llamar Camp Nou Spotify. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para todos los culés de todo el mundo. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Tremendo palo a Real Madrid de Florentino Pérez. Un crack que, en su puesto, un jugador, el más deseado por el Real Madrid para sustituir a Casemiro, acaba de firmar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista marfilenio de tan solo 25 años de edad que pertenece todavía al Milán, Frank Kessie. Obviamente va a venir totalmente gratis, se le acaba el contrato con el Milán y no quiere renovar. Y el objetivo de Xavi es que Frank Kessie sea el sustituto de Sergio Busquets en el pivote. Sin lugar a dudas, es una gran noticia primero por el fichaje, que sí, es un grandísimo jugador, físicamente es brutal, y segundo, por el palo a Real Madrid. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.